La historia de amor que comenzó en el 2018 entre Aitana y Miguel Bernardo, al parecer, llegó a su final. La revista Lecturas en su última entrega anunció de manera exclusiva que la cantante y el hijo de Ana Duato decidieron continuar sus vidas por caminos separados tras estar en pareja durante cuatro hermosos años donde ya habían logrado convivir. La finalista de Operación Triunfo, y el intérprete de Guzmán de Élite, se transformaron en las últimas horas en los protagonistas indiscutibles de los principales titulares de los diversos medios de comunicación, tanto gráficos como audiovisuales, ya que hace apenas dos semanas los tortolitos se dejaron ver muy enamorados en la premiere de La Última. Aitana y Miguel Bernardo son los encargados de dar vida a los personajes protagónicos de la última serie de Disney titulada, La Última, ficción que narra la historia de amor entre la pareja de quienes hoy se encuentran separados en la vida. Pues, según lo detallado por la revista Lecturas, el actor habría abandonado la casa que compartía con la artista y habría regreso a vivir junto a sus padres. De hecho, según el medio mencionado, Miguel Bernardo recibe el apoyo incondicional de su madre, Ana Duato, quien durante la presentación de La Última, dedicó unas cariñosas palabras hacia Aitana y dejó al descubierto. De esta manera, el gran aprecio que logró tener por quien fue su nuera hasta hace poco, Aitana pude hacer lo que quiera, porque tiene muchísimo talento. Con estas dulces y significativas palabras, Ana Duato detalló el orgullo que siente por la catalana que logró superar cada uno de los obstáculos que tuvo para poder disfrutar de un maravilloso presente profesional, ya que la progenitora de Miguel Bernardo considera que, es súper trabajadora y exigente con ella misma y con todo lo que la rodea, es por eso que ha llegado tan alto. Cabe destacar que hay, hasta el momento, ni la cantante ni el actor se pronunciaron respecto a su separación. Aitana y Miguel Bernardo decidieron terminar su relación de cuatro años. Si bien hasta el momento ninguno de los protagonistas de esta noticia habló al respecto, desde el mes de mayo se especula que entre los tortolitos existe una crisis, de hecho, hay quienes aseguran que el actor dudó en aceptar su papel para la última debido a su mala relación con la cantante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!